Hola, ya estamos aquí de regreso en Exitosamente. Te invito a que trabajes o interactúes con nosotros en el chat en www.planeta2013.tv Y el día de hoy, bueno, tengo un invitado de lujo que se llama Luis Córdoba. Pero antes de que te presente a Luis Córdoba, te voy a invitar a que veas este video. ¿Qué está pasando en este país? Que a lo mejor, a menos de que no tengas un familiar o un amigo en esta situación, muchas veces permanecemos ajenos o no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por favor, acompáñanos a ver este video. ¡Suscríbete al canal! 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 de estas personas, de sus atletas Luis, que bueno que comentas esto porque uno de los motivos principales por el que yo le pedí a Luis que asistiera es si hay alguien que está a punto de iniciar su tercer nivel de cualquier jornada de transformación, digo en cualquier empresa en la que se encuentre, llámese PL, GAP, PRO, WINNER Máster y estás interesado en apoyar una fundación hoy espero que puedas a lo mejor atender este llamado y empezar a compartir con nosotros un espacio diferente y contribuir a proyectos ya establecidos para llevar pues diferentes apoyos, apoyos de diferente índole a las personas que más lo requieren pero Luis, como se dice, que es correcto, discapacidad capacidad diferente, minusválido como es, como se dice, que es lo correcto. Lo triste y el reto que tenemos es de que no hay precisamente un concepto a nivel internacional que esté bien definido. El autorizado, el oficial internacionalmente es personas con capacidades diferentes sin embargo nosotros en el proyecto Vivir Sin Límites y en Unidos por la Capacidad hemos decidido llamarles personas con capacidades extraordinarias que me parece que es lo más válido porque además hacen cosas extra a lo ordinario y son personas que tienen que desarrollar distintas habilidades dependiendo de su condición y pueden llegar a desarrollar en cualquier ámbito de la vida además, déjame te digo Fish, dependiendo del tipo de discapacidad que se tiene se desarrollan habilidades por una cuestión natural claro, el que se esfuerza el que decide esconderse guardarse esconderse en casa desgraciadamente no tiene el desarrollo pero quien decide triunfar en la vida se desarrollan habilidades impresionantes hay casos sumamente interesantes de las capacidades que desarrollan atletas con parálisis cerebral bueno, en sí no solo atletas personas con parálisis cerebral con síndrome de Down personas ciegas amputadas hay una serie de habilidades que con el tiempo nos podemos dar cuenta ok, pues vamos a ir a un breve corte regresamos te invito a que nos acompañes en el chat como viste este video tú has vivido de cerca o conoces a alguien que está en esta situación comparte con nosotros regresamos muchas gracias gracias